¡Muy la gente va a ser! 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 ¡Eso! ¡Está soñando! ¡Ay, qué rico son! ¡Ay, qué rico son! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Y eso! ¡Se vacía, se vacía! ¡Vamos, vamos! ¡No me están los demás! ¡Sombritos! 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 ¡Y dónde salen ustedes? ¡Ale, eso! ¡Arriba los hombros! ¡Ah, arriba, arriba, arriba! ¡Esta pasita, 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 pasita! ¡Vaya, así la bosa eres! ¡Donde salen los verdes! ¡Arriba las manos! ¡Vaya, lo primo, vaya! ¡Esa! ¡Voy, ve, 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 ve! ¡Ay, carretita, negra! ¡Oye! 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 ¡Y eso! ¡Muy bien, Eugenio! ¡Eso! ¡Mira, hijo mío, Eugenio! ¡Se le van a los carros! ¡Vale! ¡Eso! ¡Carolina! ¡Sigue arriba! ¡Eso! ¡Muy bien, Eugenio! ¡Muy bien, Eugenio! ¡Muy bien, Eugenio! ¡Y unos cambios más a ver! ¡Para Keina Galar, Hugo García! ¡Y a Maren Wilmer Ruedes! ¡Eso! ¡Para Benis Rodríguez Jorge Rujas! ¡Eso! ¡Como va a estar con vosotros! ¡Como mueve esa cintura! ¡Esa cagada! ¡Esa cagada! ¡Eso que fuiste esa cerveza! ¡Eso fue a ver! ¡Eso fue a ver! ¡Suscríbete!